Ella es vainilla y es la primera vez que está viendo el cielo. Este chimpancé estuvo en un laboratorio durante 28 años y vivía en una pequeña jaula. Así que cuando salió por la puerta y logró ver el cielo, quedó alucinada. Tan solo mira lo feliz que está al tener su primer contacto con la naturaleza.